Hasta el sector de Cocule, la comuna de Río Bueno se trasladó al departamento de prensa de Tevinet para conocer el trabajo que realizan los funcionarios del ejército, salud y carabineros. Esto luego que el gobierno decretara el proceso de desconfinamiento en la región de Los Ríos luego de una constante baja en las cifras de contagio del coronavirus. En el lugar conversamos con el teniente del destacamiento de montaña número 9 Arauco, batallón de ingenieros Sergio Contreras, quien explicó cómo se ha llevado a cabo el proceso que comenzó el pasado domingo 12 de julio, lugar donde se prohíbe el ingreso y salida de ambas regiones por medio de un cordón sanitario, el que tendrá el carácter de indefinido hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. El cordón sanitario que en este momento pretende desconfinar la región de Los Ríos, ¿en qué sentido? De impedir el paso de la región de cualquier persona que no venga a hacer un trámite esencial o que en este sentido no sea residente de la región. Personas que transiten en la región porque van a Santiago o cualquier parte que sea fuera de la región de Los Ríos, solamente van a necesitar un código QR, o en este caso el pasaporte sanitario, para poder trasladarse a la región, teniendo un máximo de tres horas para poder, desde el punto de acá hasta la salida de la región, para poder salir. Contreras señaló que los principales inconvenientes que han debido enfrentar tras el levantamiento del cordón sanitario en Cocule, Río Bueno, región de Los Ríos, han sido principalmente la desinformación de los conductores. Bueno, el principal inconveniente que tenemos es el desconocimiento de la gente, llega la gente acá sin su salvoconducto, o en este caso sin su código correo o pasaporte sanitario, y eso impide el normal tránsito de los vehículos, en este caso se retrasa el control que se hace efectivo por parte de sanidad y en este caso de ejército. Por su parte, los conductores coincidieron que el cordón sanitario en la región de Los Ríos estaba bastante expedito en comparación al levantado en abril en la comuna de Osorno. Sí, súper, súper, venía a sus tallos y que me vine temprano del campo porque pensando en que iba a demorar más. ¿Usted vive dónde? En la Unión. Ah, y fue a Osorno, ¿no? No, no, fui aquí a 5 kilómetros más allá de San Pablo. A su juicio. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía aquí? A conducir con precaución, estar atento a las señales del tránsito. Y a cuidarse. Y a cuidarse, exactamente. Hasta el momento todo expedito. Muy bien, súper bien hasta ahora. ¿De dónde vienes? Venimos de Calbuco. Ya, ¿de dónde vienes? Vamos a la partida. Sí, vamos a unos trámites médicos. Ah, sí. Muchas gracias. ¿Y cuál es la recomendación a la ciudadanía? Que se sigan cuidando, que utilicen sus medios de protección y que ojalá en lo posible tratemos de quedarnos en la casita. Según lo informado, los cordones sanitarios son puestos por la autoridad sanitaria, fuerzas armadas y policías, quienes resguardarán que nadie entre o salga de una zona. La única forma de poder traspasar uno de estos cordones es que el viajero tenga un permiso por funeral o tratamiento médico a realizarse en otra ciudad.